Vamos a ir con el primer artículo que me parece netamente interesante porque es, aquí sí que vamos a entrar directamente al meollo de la cuestión, ¿vale? Y ese meollo de la cuestión es ni más ni menos que, bueno, ayer ya quedó un poco al descubierto lo que ocurrió con el tema de la movida de Ancelotti y era esencialmente que Florentino anda bicheando, anda haciendo cosas. Y se lo pregunté el otro día a Tomás porque yo entendía que si no estábamos oyendo nada es porque algo estaba habiendo con el tema de la Superliga, ¿vale? Yo entendía que lógicamente una vez que ahora está todo como muy en silencio seguramente Florentino andaba haciendo algo. Pues bien, justo hoy, ¿vale? Resulta que Joaquín Maroto, que es como sabéis una persona muy cercana al Real Madrid, una persona muy cercana a Florentino ha publicado directamente, o sea con un par, la fecha que era lo que ya se había venido rumoreando, que alguna vez os lo había dicho pero bueno, ya si lo dice Maroto es como confirmarlo, ¿vale? La fecha de comienzo de la Superliga. Voy a leeros un poco el artículo y luego lo vamos a comentar y porfa, de verdad, quiero vuestras preguntas, respuestas, opiniones, todo, ¿vale? Muy buenas Esteban Marlaska, Jota, ¿qué pasó? David y Olloro, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a ir por partes primero, ¿vale? Juan Manuel, Fenómeno, buenos días, yo quiero hacerte una pregunta, si la contestas te lo agradecería. El tema de los ruidos de Bernabéu y las denuncias en la celebración de la decimoquinta también en todo Madrid. Pero, ¿cuál es exactamente tu pregunta? ¿Y si todo sigue adelante? En un principio sí. En un principio sigue todo adelante. Juan Manuel Campos García, es que gracias se me fue el dedo. Ya. Este año quiero a Davis, dice Esteban Marlaska. Yo creo que Davis pinta bien, ¿vale? O sea, no quiero tampoco llamaros a error, ni haceros ilusiones, ni nada, pero Davis pinta bien. De momento ahí lo dejo, ¿vale? Ah, por cierto, el que ha fichado he sido yo, ¿vale? Y tengo a punto de anunciaros a un fichaje que cuando lo sepáis vais a flipar, ¿vale? Vais a flipar como colaborador del programa. Y por cierto, mañana estará Jeff Lujo con nosotros, ¿vale? Presidente del Leganés. Recién ascendido equipo a primera división. Mañana estará con nosotros. Estoy esperando que me confirme la hora, pero en cuanto a eso, aquí estará. Juanjo Salgado, ¿renueva a Nacho, grande capitán? A levantarla decimos esta. Hombre, ojalá que renueve. Bueno, parece que ha renovado, entonces. Perfecto. Bueno, amigos, voy a leer un poco el artículo para no desviarnos. Y va el artículo de, como digo, Joaquín Maroto al respecto de que la Superliga ha dado la fecha, ¿vale? Y ha sido un bombazo. La Superliga comenzará en septiembre de 2025. Como dice Maroto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sentado jurisprudencia firme, señala que ni la FIFA ni la UEFA pueden abusar de una posición dominante. El TUE considera que la organización de competiciones de fútbol de clubes y la explotación de los derechos de difusión son actividades económicas. Por lo tanto, si la FIFA quiere organizar el Mundial de Clubes, tendrán que negociar las condiciones con los clubes. De ahí el dinero que comentaba Ancelotti. Primera cosa que hay que comentar. Multiplicar las contraprestaciones económicas, hacerse cargo de los salarios de los jugadores en caso de lesión, renunciar a la parte del León en los contratos de televisión y abdicar de la política sancionadora para infundir miedo o torcer voluntades. Resumido, no podrán imponer sus condiciones, sino que tendrán que negociarlas. Toma ya, con dos, cojo. ¿Sabéis lo que esto significa, no? Cuando ayer escuchábamos lo de Ancelotti, para que veáis que todo el fútbol está más o menos montado y pactado, y que aquí desde luego, no voy a decir que haya mucho que callar ni nada de eso, pero sí que hay muchas cosas de las que hablar, ¿vale? Sí que hay muchas cosas que en mi opinión se les puede ver como una segunda vuelta. Y cuando ayer sale lo de Ancelotti, esencialmente un mensaje, porque luego José Félix Díaz lo ratifica, es un mensaje para hacer entender a la gente que evidentemente la FIFA no puede imponer determinadas condiciones o determinado caché al Real Madrid porque se le vienen ganas, sino que tiene que ser siempre en función de algo, ¿me entendéis? Entonces ahí está un poco la clave de todo, por lo que yo creo que la gente está confundiendo las cosas. Pero no os debería tapar el... El árbol a veces no nos deja ver el bosque, como suele decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. Y es que aquí hay detrás mucho en juego, sobre todo dinero. ¿Y quién lo comentó ayer? Guijarro. Bueno, Florentino lógicamente le ha dicho a la FIFA, ¿tú quieres que participe? Perfecto. ¿Tú quieres ganar dinero a costa mía? Perfecto. Pues ahora dime que me vas a dar a cambio. Y eso es esencialmente lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Para que nadie se llame engaño o se llame error. Venga, continuamos con el artículo. Dice, pero de esto, a negarse a jugar el Mundial de Clubes va un abismo. Es decir, que el Real Madrid no se niega, pero tiene que negociar, evidentemente. Lo que quiere el Madrid es que se cuente con los clubes antes de montar las competiciones y que se les ofrezca una cantidad económica acorde con lo que generan los derechos de televisión. El Mundial de Clubes, que es una especie de Superliga concentrada, oferta 20 millones por equipo, 15 veces menos de lo que se llevará cada participante de la Superliga por el mero hecho de inscribirse. Es decir, Maroto, al igual que José Félix, al igual que probablemente alguien más, no voy a decir que está siendo utilizado porque, lógicamente, yo creo que esto es una información que le han pasado. O sea, lo podéis leer de las dos maneras, tanto que les han utilizado como que, en cierto modo, se están dejando utilizar. O sea, lo podéis ver de la manera que queráis. Para mí, lógicamente, creo que es una parte la que ganan todos, tanto el Real Madrid como, en este caso, los periodistas. Y, bueno, pues lo que viene a decirle a la FIFA es, sí, sí, si nosotros queremos participar, pero el problema es que no nos estás ofreciendo lo que queremos. No estamos en la misma página. Y como no estamos en la misma página, evidentemente, te tienes que avenir a lo que marcan las reglas del mercado y automáticamente ofrecernos una cantidad seria, que es lo que, de hecho, tiene que ser, ¿vale? Porque si no, entonces el Real Madrid no va a estar, ni en esa ni en otra. Porque, como veis, la Superliga ofrece muchísimo más dinero que el Mundial de Clubes. El Real Madrid no ha fichado Mbappé para que la parte del León, es decir, la mejor parte de los contratos, se los lleve el intermediario. Florentino ha reventado el monopolio. La FIFA, organizadora del Mundial de Clubes, lo ha entendido. E Infantino negociará y mejorará las condiciones porque sus relaciones con el presidente del Madrid son magníficas. Caso aparte de este ferín, con el esloveno no hay relación. La respuesta será la Superliga, que se prepara para arrancar en septiembre de 2025. Es decir, que, ¿quiere el Real Madrid negociar o, de alguna manera, contraatacar a la FIFA con todo el tema de la Superliga? O sea, no, negativo november, no. La Superliga ha nacido para contragolpear a Ceferín y a la UEFA. Nada que ver uno con otro. Con Infantino, como habéis escuchado, la relación es buena. Es prometedora, es flexible, es transaccional. Cualquier decisión que se tome, se negociará. Y todo irá por el buen camino. Es decir, que no va a haber dramas. O sea, que nadie se venga arriba en este sentido porque no va a haber dramas. Pero eso sí, la FIFA, lógicamente, tiene que entender que aquí hay mucho en juego. Y, lógicamente, no va a dejar escapar el Real Madrid una oportunidad de hacer dinero tan grande, ¿vale? Así que, venga, me voy a pasar. A ver qué opináis de esto. Vea, Juan Manuel... No, Sombra y Cristal. Ancelotti sabía de las exigencias de Madrid. Claro, claro. Ahí es donde me iba yo con este tema. O sea, que en el fondo, aunque mucha gente empezara a tocar las pelotas con el rollo de que... De que si efectivamente había estado, sabía algo, no sabía nada, no sé qué, tal y cual... Efectivamente, yo creo, sinceramente, os lo digo con la mano y el corazón... Yo creo que Ancelotti sabía algo. Y sabía lo que había. Y, al final, lo que pasa es que, no digo que se le escapara, pero como que, a lo mejor, incluso, el Real Madrid le sugirió dejarlo caer. Fue como, tú déjalo caer y a ver qué pasa. Que luego, a lo mejor, lógicamente, lo malinterpretaron o lo transcribieron mal. También puede ser, ¿vale? También puede ser. Pero, joder, qué casualidad que justo salgan José Félix y Maroto a decir esto 24 horas después de que Ancelotti dijera más o menos lo mismo en otra revista italiana. No puede ser. ¿Me entendéis? Yo, yo, es una cosa que no termino de ver. O vosotros lo termináis de ver. No me jodas. O sea, no puede ser. Ancelotti sabía algo. Pero, tanto era así que, además, se creyó con el derecho, con la potestad, con el entusiasmo de decir, ahora lo que voy a hacer es agarrar y lanzarle esta puya a la UEFA. Pero, claro, nosotros que conocemos a Ancelotti decimos, un momento. ¿Ancelotti realmente? ¿Creéis realmente? ¿Que, en cierto modo, fue capaz de tomarse esa libertad? ¿De tomarse esa autoridad de hablar sin consultar al Real Madrid? Negativo. Absolutamente todo pasa por el Real Madrid, por el medio de comunicación o por la parte del departamento de comunicación. Y, lógicamente, si Ancelotti trata y departe con Florentino directamente, yo os digo que Florentino no va a permitir nunca en la vida que Ancelotti se tome una licencia como esta. Ni de coña va a ocurrir eso, ¿vale? Ni de coña. O sea, aquel que quiera ver que, efectivamente, Ancelotti ha tenido la libertad de hacerlo, lo siento mucho, pero no sabe ni tiene ni idea de lo que va el Real Madrid. No tiene ni la menor idea. ¿Me entendéis? Así que, bueno, yo lo siento mucho, siento disgustar a mucha gente, pero creo que aquí, la verdad es que, bueno, me ha gustado mucho, por cierto, el artículo de Maroto, porque, además, lo que te deja entender, para mí, es otra realidad, que es prácticamente irreversible y es que la Superliga ya está prácticamente aquí, ¿vale? Está prácticamente aquí. Borja de la Peña, Guío, dice, FIFA y UEFA son la misma entidad, pero la UEFA solo se encarga de Europa en solo clubes y la FIFA es mundial solo en la misma entidad. No. No, Borja, a ver, a ver, la UEFA está dentro de la FIFA, completamente de acuerdo, pero tiene su absoluta independencia como llegar o como para llegar a contestar al Real Madrid por la Superliga, ¿vale? Como para creerse de tal tamaño que en Europa solamente la UEFA manda, hasta el punto de que incluso Infantino con la FIFA no fue tan rotundo con el proyecto de la Superliga. De hecho, animó a que se crearan opciones así y animó, por supuesto, a las partes a, de alguna manera, negociar y tratar de llegar a acuerdos. Lo siento mucho, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces yo creo, y de verdad espero que aquí estemos un poco más vívidos a la hora de pensar y a la hora de darnos cuenta que efectivamente cuando Ancelotti ha dicho eso es porque se lo han dicho. ¿Vale? Y que la FIFA y la UEFA pueden en cierto modo ser lo mismo, pero no es igual. No es igual, en absoluto. No tiene nada que ver. Porque como te dice Maroto, Florentino tiene buena relación, lógicamente, con Infantino, como tiene que ser. Y a mí me parece lo lógico y lo normal. Porque en definitiva, un presidente del Real Madrid, un presidente de una federación tan sumamente grande, como es ni más ni menos que la FIFA, evidentemente, te tiene que dar muestras de que quieren negociar y de que siempre quieren estar ahí. ¿Vale? No puede ser que la FIFA se comporte como la UEFA. No puede ser evidentemente que la FIFA se comporte como la Liga. Porque en definitiva, se comportan como dos tiranos luchando contra un club que lo único que quiere es defender sus derechos como club. El problema es que el resto de clubes les da absolutamente igual. No quieren protegerse. Y puesto que no tienen visión largo plazo, porque probablemente están liderados y gestionados por gente completamente ajena al mundo empresarial, es por lo que ahora mismo están, por lo menos en el caso de los españoles, agarrados por aquí, ¿vale? Por la manita de Tebas. ¿Por qué? Porque no pueden ser libres para votar absolutamente nada. Nada. Unos porque están pillados por la Liga y otros porque son antimadridistas de nacimiento. Véase el caso del Atlético de Madrid. Pero no. No confundamos a la FIFA con la UEFA, que no tienen nada que ver. Ya os lo digo yo. Es una pena, pero es así. Yo lo siento mucho, pero creo que en este sentido no hay mucha variación de lo que piensa la mayoría de la gente del Real Madrid a lo que pienso yo. Sombra de Cristal dice, quizás será un globo sonda y todo estaba acordado. Claro, es que, como dice Cadallan, ¿a quién no se le hace raro pensar, ¿vale? ¿A quién no se le hace raro pensar que a Ancherotti, en cierto modo, no le han dado la orden? ¿Vosotros realmente no lo creéis? No la orden, pero le han dejado entender. Le han dado entender, le han dejado ver, le han dejado caer. ¿Y vosotros creéis que Ancherotti va a tomarse la libertad, efectivamente, de hacer eso? De coger y decir, bueno, pues yo agarro y me pongo aquí y cojo y digo que no vamos a participar porque lo digo yo. Ni de coña. O sea, ni de coña. Vamos, yo no lo veo. Yo no lo veo, en absoluto. Pero bueno, que oye, que hay gente que a lo mejor lo puede ver así. Yo personalmente, de verdad, no lo tengo tan claro. Pero bueno. Chicos, oye, ya hemos comentado el... Acabamos de comentar, de hecho, el tema de... El tema de esto de la fecha de la Superliga, ¿vale? Que siempre es una muy buena noticia. Pero, lógicamente, hay más noticias por ahí. Y una de ellas, por ejemplo, es ni más ni menos, ni menos ni más. En el momentito que lo estoy buscando por aquí. Y el caso de Alfonso Davies, ¿vale? Y el caso de Alfonso Davies me interesa que lo escuchéis primero. Porque, además, viene, lógicamente, Mario Cortegana, que estuvo ayer en el canal de Rubén Martín. Y que dejó una serie de detalles que merece la pena ver. Y luego, después de Cortegana, vamos a escuchar lo de Julián Álvarez, que ha sido otra de las noticias bomba del día. ¿Vale? Así que vamos, automáticamente, a cambiar de ángulo. Aquí lo tenemos. Y vamos a escuchar a Cortegana con Rubén Martín. El asunto es qué pasa con Mendy y si eso influye también en la posible llegada de Davies. Que es lo que te quería preguntar ahora. O sea, por saber cómo puede ser el lateral izquierdo la temporada que viene. Si es Mendy-Fran García otra vez. Si es Mendy-Davies o eso es imposible. Porque no sé dónde leí que eso... O no sé si lo dijo Félix. Alguien contó que eran como incompatibles que estuvieran los dos. O sea, que la llegada de Davies supondría prácticamente de manera automática la salida de Mendy. O a lo mejor no. Yo no. Bueno, eso es algo que en su momento, os pongo un poco de contexto, comentó efectivamente José Félix al respecto de lanzar Miss Information. ¿Vale? Ahora ya con mis nuevas clases de inglés creo que lo habréis entendido todos. ¿Vale? Miss Information es como desinformación. Fue parte de una pequeña campaña que duró aproximadamente un par de semanas del Real Madrid. Con el objetivo de desviar un poco la atención del foco de Davies. ¿Vale? Porque se estaba calentando mucho. Al jugador le estaban atizando mucho. Le estaban criticando demasiado. Y el Real Madrid entendió que era buen momento de quitar el foco sobre Davies. Entonces, José Félix lo que dijo fue, yo no veo tanto a los dos juntos, con lo cual uno u otro. Pero como Mendy en un principio lo estaba haciendo bien, pues todo el mundo tendió a pensar que a lo mejor lo de Mendy se quedaba en el Real Madrid y Davies se quedaba para el año que viene. Vamos a seguir escuchando. Yo eso no lo veo como... O sea, creo que es algo que el club no puede controlar. En el sentido de, yo lo que tengo claro y lo último que hemos publicado es que el Real Madrid sigue con Davies. Sigue intentándolo. Ha habido contactos después de... El Madrid llegó a un acuerdo verbal en febrero con el agente del jugador. Hubo incluso una reunión presencial en Madrid. ¿Vale? Que ahí se trazaron las líneas. El acuerdo verbal es, pues mira, para 2024... Importante, ¿vale? Porque luego mucha gente lo confunde y esto es algo que merece la pena especificar. Cuando habla de acuerdo verbal entre el Real Madrid y el jugador, es el Real Madrid el representante del jugador. O el jugador en todo caso. Pero no el club. No el Bayern de Múnich. Cuando se llega a un acuerdo con el jugador, no se está llegando a un acuerdo, ¿vale? Con el club. Que es diferente. Obviamente, el Real Madrid tiene que dar cuenta al Bayern de Múnich de que está negociando. Pero esto el Real Madrid no te lo va a afirmar. Porque lógicamente no es algo que deba afirmar públicamente. O sea, que ahí van un poco los tiros. Así que cogedlo de la manera que tenéis que cogerlo, ¿vale? Vamos a continuar escuchando a Mari. Para este verano podríamos ir por aquí un poco en las líneas generales del proyecto. Y el agente del jugador, la agencia del jugador, lo vio con buenos ojos. Desde ahí el Real Madrid desapareció del mapa. O sea, el acuerdo es, o sea, Babies no renueva, ¿no? Le fuerzan al Bayern a negociar. Y hay un doble acuerdo, ¿no? Con una posible salida este verano, teniendo que el Madrid hay que pagar traspaso. Y una posible salida libre el año que viene. Exacto. A ver, que luego hay muchos matices con esto, pero va por ahí. Eso es. Vale. Y eso es lo que se llegó a un acuerdo que no es ni firmado ni nada. Es como, mira, pues nosotros te podríamos ofrecer en torno a esto. Y en 2024 y en torno a esto en 2025. Vale, pues nos cuadra, tal, no sé qué. Vale, pues hablamos. El Real Madrid ahí para todo porque se está metiendo en la fase decisiva de la Champions y tiene que rematar la Liga, etcétera, etcétera. Y se pone más con lo que son las renovaciones y otras. Por ejemplo, creo que lo de Lunin empezó a tratarse en marzo. O sea, que se pone con otro lado, siguen hablando. Y el Bayern avanza bastante. Vale, esto es lo que ya no sabemos si es contrainformación o no. El hecho de que el Bayern haya intentado seducir a Alphonse Davies. Me consta que Kompany lo quiere. ¿Hasta el punto de que haya convencido al club de que le tiene que subir el sueldo hasta 13 millones de euros? No lo sé. Pero tiene pinta de que Kompany se lo quiere quedar. Bayern acerca posturas. Había habido puntos de gran fricción entre el Bayern y la agencia del jugador porque salió a hablar incluso en build del agente del jugador, uno de los agentes, diciendo que no le habían gustado las filtraciones del Bayern, que estaba afectando a su jugador, etcétera, etcétera. Y todo eso empieza a ir reconduciéndose un poco. Y además, esto es antes de la llegada de Kompany. Y cuando llega el nuevo entrenador, que incluso habla con el futbolista, pues va en la misma línea y todo se empieza a cuadrar más. Hasta que reaparece el Real Madrid. Vale, ahí veis el tema, ¿vale? Que efectivamente la aparición de Kompany, digamos que juega un papel fundamental para que el Bayern acerque posturas con Davis. Pero el Real Madrid reaparece, al parecer, después de la final de Champions, según Mario Cortegana. ¿Cuándo ha reaparecido el Real Madrid? Después de la final de Champions. Ah, amigo, esto se hace muy poquito, entonces. Sí, sí, sí. Después de la final de Champions, el Real Madrid dice, bueno... Ahora qué, te vamos a sentarnos, ahora sí. Y ya, perdóname que me ausenté un segundo que tenía una llamada. Tenía que ganar la Champions. Y de lo que parecía, que el Bayern, no es que llegaran a dar por descartado al Real Madrid, pero sabían que el jugador estaba nervioso, o que estaba, o los agentes del jugador, vaya, porque no tenían contacto reciente con el Real Madrid. Y entonces dudaban de, oye, en qué queda lo que hablamos en febrero, etcétera, etcétera. Esto se ha retomado después de la final de Champions. Vale. A mí hasta eso, gente que ha hablado con el entorno de Davis y gente del entorno del Bayern, no me daban por hecha la renovación, pero sí que me decían que era el escenario más normal. ¿Qué ocurre? Que ha vuelto a escena el Real Madrid. Y cuando vuelve el Real Madrid a escena, por mucho que lo tengas avanzado o estés en mucha mejor sintonía con el Bayern, pues entonces... Es decir, que lo que nos está o de lo que nos está previniendo Mario Cortegana es de un giro en toda regla, ¿vale? Un giro, no voy a decir apocalíptico, pero sí grande, si efectivamente el Real Madrid reaparece con toda la fuerza, porque en ese caso el Real Madrid es el potente imán que necesita el jugador como para dar un salto en su carrera. Eso lo sabemos todos. Y ahí sí que podrían ocurrir las cositas. Lo que voy con lo del lateral izquierdo, que es un puzzle también muy complejo y que yo creo que dentro del Madrid imagino que sí, pero fuera, ¿no? Los periodistas creo que se nos escapa. ¿Qué va a ocurrir? Pues mira, están pensando en ficharlo y van a intentar fichar a Davis. ¿Se puede decir que si llega Davis no va a estar Mendy? Mendy tiene contrato hasta 2025. Eso por un lado. Pero es que además hoy en Diario As han sacado una información diciendo que Mendy exige una solución. A ver, lo de Fernández Mendy es una larga historia, ¿vale? Plagada de lesiones, plagada de requerimientos del representante que no le gustaban a Florentino, pero también una gran historia futbolística en el Real Madrid. Y es que durante el último año coincidiréis conmigo en que Mendy ha sido una auténtica roca en la defensa y que ese chaval es uno de los mejores laterales izquierdos del planeta Tierra. Entonces yo, ver que uno salga y que el otro llegue, no lo veo. Que los dos cohabiten, lo veo. Uno tiene 29, el otro tiene 23. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad? En absoluto. Si estamos creando una unidad B. O sea, nos preocupa tener un par de laterales izquierdos que son top. Y luego, en el extremo derecho tenemos a tres tíos que son top. Guler, Brahim y Rodrigo. Y no estamos preocupados, no me jodas. Tenemos a Hendrik en el 9, tenemos a José Lula en el 9. Tenemos a Bellingham, tenemos a Mbappé, tenemos a Vinicius. Que están prácticamente amontonándose porque originalmente pertenecen al mismo sitio, juegan por el mismo sitio. Y resulta que ahora nos preocupamos porque tenemos a dos tíos que son cabeza de serie, que son top en el lateral izquierdo. Venga, hombre. Si el Madrid, incluso aunque le facilite la salida, lo que sí que no creo que haga el Madrid es pagarle el último año de contrato, la mitad, tipo como hizo con lo de Hazard, porque si se queda es un jugador muy válido. Si el jugador prefiere quedarse un año más en el Real Madrid, el Real Madrid no lo puede controlar. Yo me quedo un año, me voy con la carta de libertad, estoy aquí contento en la ciudad, en el club, sé que soy importante para Ancelotti. Y ya está. Bueno, tampoco le vamos a petar todo el vídeo, le vamos a dejar aquí un me gusta a Rubén Martín. A ver, lógicamente, como digo, esto tiene un montón de aristas, ¿vale? Y no podemos ponernos en plan, no, esto no va a pasar. A ver, puede pasar perfectamente. Yo, sinceramente, os digo que creo que sí que puede haber una coexistencia razonablemente pacífica entre Mendy y Davis. Porque, además, como digo, no son jugadores de la misma generación. Es que hay mucha gente que piensa que pertenecen. A ver, no son la misma generación. Estamos hablando de un chaval de 29 años y otro de 23, que tiene todo el futuro por delante. O sea, no estoy diciendo que Mendy se tenga que retirar ya, pero Mendy, a lo mejor, a los dos años, a la vuelta de dos años, te pega un bajonazo que necesita un tío de plenas garantías detrás. Lógicamente, el tema es, ¿puede Alfonso Davis venir al banquillo del Real Madrid? Pues, hombre, a lo mejor ahí ya se hace más complicado, por supuesto. Pero yo creo que es algo que habrá que discutir tranquilamente, ¿vale? Y no sé si nos compete a nosotros. Venga, vamos a ver un poquito el chat. Vale, me habéis comentado lo último acerca de la luz verde que le dieron a Ancelotti por el tema de las declaraciones de ayer. No sé si queréis comentar algo de Alfonso Davis. Yo creo que está bastante claro. Si no, automáticamente me voy a por la noticia de Julián Álvarez, que, como digo, hoy, en mi opinión, ha sido la gran noticia. O sea, algo que realmente, pues, era poco esperado, porque realmente no había margen a que nadie hablara. De esa posibilidad. O sea, Julián Álvarez en un principio tiene contrato con el City y la verdad es que hasta hoy no se había vinculado, más allá de la rumorología clásica, no se le había vinculado al Real Madrid de una manera tan clara, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque yo digo que, coño, pues, antes que Julián Álvarez, en teoría, en teoría, debería estar Haaland, ¿vale? Pero no, ahora resulta, o ahora parece, que efectivamente no es Haaland, sino Julián Álvarez. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Voy a buscaros aquí automáticamente la noticia. Vale, yo creo que la tengo por aquí. Ah, vale. Esto es de, mirad, la noticia es de The Athletic. Ahí la tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. En un principio, Julián, la primera opción de Julián Álvarez, o el primer destino, si saliera, o si dejara el City, sería el Real Madrid. Pero un fichaje no ocurrirá este verano, por lo menos. Es decir, que de alguna manera te lo preparan para otro año. Porque, en definitiva, lo que va a llegar este año, bueno, yo creo que no hace falta ni que se presente, ¿vale? Se presenta solo. O sea, lo que vamos a tener este verano va a ser una auténtica feria. Entonces, en este sentido, es verdad que Julián Álvarez, lógicamente, puede ser un jugador que interese. Pero al jugador le tiene que interesar primero el Real Madrid. Porque, de otra forma, va a ser prácticamente imposible que el Real Madrid diga, venga, vamos a buscar a este tío. Porque, lógicamente, cuando estás hablando a un jugador del City, evidentemente, te tienes que dar cuenta de que te vas a meter ya con alguien grande, ¿vale? Con alguien muy grande. Entonces, en ese sentido, el Madrid, yo creo que quiere ser, pero prefiere ser mucho más, como diría, mucho más, tener mucho más cuidado o mirar mucho a sus pasos, ¿vale? Y a partir de ahí, ver a ver lo que pasa y ver a ver qué ocurre, ¿vale? Porque, desde luego, la cosa tiene bastantes bemoles. Pero, bueno, yo personalmente ahí lo dejo. Ahora ya veremos a ver si esto termina siendo algo de importancia o no. Y voy ya con lo que estoy seguro, seguro, seguro que estáis deseando ver, que es la noticia que le faltaba al FC Barcelona ya para completar el puzzle entero. Sabéis que durante el mandato de Laporta, ¿vale? Ha habido varios directivos que se han marchado en extrañas circunstancias porque parece que, por unos motivos o por otros, no les convencía la gestión de Laporta y se terminaban marchando. Pues bien, hoy eso se ha repetido y hemos tenido al bueno de Guijarro explicándonos todo el tema, ¿vale? Así que lo vamos a ver, lo vamos a comentar y luego hablamos. Vamos a por ello. Seguimos hablando del FC Barcelona. Lesión en el tobillo derecho de Frenkie de Jong. No jugará la Eurocopa. Y veremos cuándo se recupera Frenkie para estar a disposición de Hansi Flick. Veremos, veremos. No son buenas noticias, evidentemente no son buenas noticias. Como tampoco es buena noticia saber que otro ejecutivo más del Barcelona se ha marchado. Xavier Boudó, hasta ahora director de deportes, presentó su dimisión y abandona el FC Barcelona. Era el encargado de dirigir las secciones profesionales del Barça y también del fútbol femenino. Según cuentan distintos medios de comunicación, se marcha porque estaba cansado de tener, o no tener, mejor dicho, no tener tanta libertad en sus funciones, en su cargo. No estaba satisfecho. Pero qué libertad, si todo esto es lo que diga Laporte, puntos. Es que es imposible. Es imposible. Un buen líder, lo primero que hace es rodearse de un gran equipo en el que deposita toda su confianza. Pero Laporta es al final un presidencialista. Creo que quiere ser la figura, el héroe, el líder y absolutamente el protagonista de todo. Y parece ser que tenía muchas trabas en el camino y ha entendido que era un momento idóneo para marcharse. Otro más. Otro más. Otro más que se marcha. Xavier Boudó. No se dan cuenta, no se dan cuenta los barcelonistas y sobre todo los laportistas. No se dan cuenta los laportistas, no se dan cuenta de que con Laporta de presidente no vamos a ninguna parte. No se dan cuenta. Bueno, Guijarro lo tiene. Ha sacado otros vídeos en los que comenta cuál sería una buena alternativa. Sabéis que ahora se ha acercado, no se ha acercado, pero me refiero. Como periodista independiente, él habla de que Víctor Font podría ser una posibilidad o una opción. Veremos a ver. Los laportistas, los tóxicos, los chupapiés, los abrazafarolas, abrazafarolas, correvidiles. Bueno, Antonio, en su esencia pura y dura. Bócteros, toda esta gente que está alrededor de ensalzar al de siempre, no se dan cuenta de que están metiendo la pata. Además, la están metiendo de una manera... Hasta el corbejón. Que están quedando en ridículo y retratados. Ahora me felicita mucho y me dice, Antonio... ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué circo de tres pistas! Y te encontrabas a veces solo, pero no te importó. Decías las cosas que tenías que decir. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Son muchos años de experiencia. Y cuando uno dice las cosas, con educación. Ahí tengo que romper una lanza a favor de Antonio. O sea, el hate, el odio, el desprecio que ha recibido Antonio Guijarro. De verdad, por decir todo esto, por denunciar todo esto, hace ya mucho, mucho tiempo. Eso no se lo desea a nadie. No se lo desea a nadie. Ha jugado... Tenéis que tener en cuenta una carta muy impopular. Que es la de cruzar las líneas enemigas. Que serían en este caso las del Real Madrid. Y todos los que tratamos al Real Madrid somos madridistas. Para intentar alzar la voz contra lo que es una presidencia absolutamente nefasta. ¿Vale? Porque ya sus atlátares, sus palmeros, no le daban la opción de expresarse. ¿Vale? Antonio Guijarro no ha tenido otra opción más que YouTube. Y más que los espacios donde ha participado. Por eso, le animamos y le ayudamos a participar en canales madridistas. Para que parte del barcelonismo se dé cuenta de que no todo el mundo piensa igual. Y con respeto, es porque sabe que toca en esos momentos decir lo que quiere. Que decir, y en este caso lo que le estoy comentando. Xavier Budo, otro ejecutivo más que se marcha del FC Barcelona. Lamentable, ¿eh? Es perpéntico lo que está ocurriendo en el club. Y se está reproduciendo prácticamente la primera etapa del señor Laporta en ese sentido. Al final de su mandato empezaron a salir muchísimas personas que estaban con él. Porque no lo aguantaban, porque hacía cosas que no entendían. Ya les conté. Es un autócrata. En concreto, varias cosas, pero un tema en especial que no le gustó. Y se fue de la directiva de Laporta. El elefant blau se desinflaba completamente. Y hoy prácticamente ya no queda nada de aquel elefant blau. Lo único que queda es un señor visceral, un señor bufandero, que es el presidente que tenemos en el FC Barcelona. Que está deseando que el Barça gane cualquier título para coger la copa o el título y empezar a moverse. Y a pegar saltos y hacer una serie de cosas, como hizo el otro día en Colonia. En la final de la Champions de Balonmano. Por cierto, enhorabuena al equipo de Balonmano. 12 Champions lleva ya el equipo azul grande. Pues ahí lo tenéis a Antonio Guijarro, una vez más, denunciando todos los atropellos, todas las sinvergonzonerías de un presidente que yo creo buena parte del barcelonismo, por lo menos el barcelonismo como él, no se merecen. Si bien es cierto que al final a esto no se llega por casualidad. José María Guerra Gutiérrez me pregunta, Jota, ¿qué crees que pasará con el Mundial de Clubes y el Real Madrid? Pues que el Madrid lo jugará, pero lógicamente recibiendo el dinero que se merece. Sombra y Cristal, entonces Haaland descartado. Yo no lo descartaría, ¿eh? No. El Madrid quiere a todos los buenos y a todos los mejores con nosotros. Dainer Gamboa, lo del Barça es otro nivel. Ya, totalmente de acuerdo. Dainer, por cada noticia buena en Madrid salen tres malas del Barça. Sombra, aquí está. Lo que pasa es que Laporta está unido al independentismo, en mi opinión. Y mucha política ahí también. Javier Zico, pues muy mal. No hay que dejar que el barcelonismo despierte para que sigan con Laporta muchos años mal. Dainer, Jota, lo que hija con el Barça pasa igual que con Cuba. Si sale alguien a decir la verdad, te desaparecen de la faz de la tierra. Ya, ya, ese es... Ehm...